Señoras y señores, otro de los lanzamientos interesantes del Auto Show de Detroit es este, Chevrolet Equinox. Interesante por diseño, interesante por lo que ofrecerá en capacidades, en prestaciones. Habrá una versión con tracción delantera de 242 libras, 210 caballos y otra versión con 290 caballos y 346 libras y tracción integral. El precio rondará los 30 mil dólares, la batería es Ultium, que está ahí abajo, de litio, pantallas de 18 pulgadas, no hay manijas, nada más. Qué bonitos reyes, por cierto. Interesante, diferente, algo sobre lo que propone también aquella, vean nada más. Ahí va un poquito en sintonía Equinox, sobre estilo, diseño, está interesante, vean nada más qué bonito frontal, muy, muy, muy futurista. Me gusta, eh, me gusta esto, vean nada más cuánto detalle. Totalmente transformer, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, los leo, ¿les gusta o no les gusta? ¿Se la darían o no? ¿Propone? Sí, me parece que propone. Equinox, interesante. Besitos, bye bye.